Totalmente desafortunado que ocurrió ayer en hora de la noche, puntualmente entre las 20 y 20 y 30 horas, en circunstancia en que la víctima llegaba a su domicilio junto a su esposa y su beba de 10 meses de vida. En esa situación fue abordado por dos sujetos que estaban en el lugar, conforme a testimonios hacía ya algunos minutos que estaban como abordando en el sitio y ni bien llegó la víctima, fue abordada siendo reconocido estos dos individuos por la víctima lo que lo hace imprimir una carrera veloz por espacio de casi 70 metros y en esa carrera empezó a recibir una agresión armada más que importante, dado que se han incautado en el lugar del evento un total de 29 vainas servidas calibre 9 milímetros, todas y puntualmente donde termina fallecido que es en el interior, en la parte posterior de una vivienda en el terreno, por no haber podido sortear un alambrado en ese mismo lugar se secuestraron alrededor del cuerpo un total de 12 vainas del mismo calibre lo que muestra una total intención de generar la agresión hacia la persona y por supuesto provocarla la muerte Por las características del hecho, comisario descartan de plano el hecho del robo y se enfocan directamente hacia un ajuste de cuentas Mire, la mecánica que nos muestra el escenario del hecho no concuerda con una situación de robo de hecho la víctima en su poder tenía todas sus pertenencias no faltó elemento alguno en principio y más allá de lo que nos muestra el lugar hubo una clara intención de atentar contra su vida y desafortunadamente sin ningún miramiento estos asesinos no han tenido ni siquiera en cuenta que llevaban sus brazos su beba de 10 meses de vida que han seguido con la agresión armada hasta inclusive sacarle la vida a este pobre ejército ¿El ataque estaría relacionado con el círculo íntimo de la víctima? ¿Con el registro comercial de la víctima? ¿O en todo caso un drama apasional? Mire, no descartamos ninguna hipótesis en la investigación está siendo dirigida por la fiscalía número 8 del departamento judicial de Mercedes al frente de la doctora Urrutia quien nos ha dado precisas instrucciones a todas las áreas descentralizadas de la policía tanto la jefatura departamental Moreno como la departamental de investigaciones de Mercedes que se están llevando adelante desde anoche mismo distintas diligencias ordenadas por la fiscalía y no se descarta ninguna hipótesis de trabajo más allá de lo que plantea el lugar mismo escenario del hecho en relación a la evidencia de que en principio no hubo situación de robo ¿Participaron dos hombres en el doble crimen, comisario? Con forma de testimonios estamos hablando de dos individuos que estaban en el lugar previo a la llegada de la víctima por supuesto es una zona de un asentamiento donde hay un descampado importante y en esa franja horaria no pudo ser localizado otro testigo hasta ahora conforme al lugar a la hora y a la nocturnidad reinante ¿Hay elementos indicios de dónde pueden estar? Mire, se están abordando todas las diligencias que está marcando la fiscalía y seguramente prontamente vamos a tener alguna novedad con respecto a la autoridad del hecho hay muchos testimonios que todavía se están tomando y en ese marco la fiscalía va a disponer seguramente de alguna medida ¿Declaró la mujer del hombre? La mujer está siendo asistida por la situación misma traumática del evento debido a una situación de crisis que está viviendo emocional y en ese marco todavía no ha podido comparecer a fiscalía para prestar declaración que va a ser un testimonio bien importante porque ha sido la persona directamente testigo del evento ¿Comisario, en qué se movilizaban estos individuos? ¿Se puede determinar eso? Mire, se está trabajando en los alrededores para ver si tuvieron el auxilio, el apoyo o dejaron en la oscuridad algún motovehículo o algún vehículo dado que en el lugar se estaban desplazando a pie y a la carrera como lo hacía la víctima Según versiones extraoficiales hay una situación que indica que hubo una discusión previa en lengua guaraní, ¿es cierto? Hay un testimonio que hace una referencia a un intercambio de palabras en esa lengua y se está trabajando con relación a que las personas también podrían ser de la misma nacionalidad y por supuesto de ahí en más cuáles fueron los motivos que se llevaron a desencadenar semejante agresión armada que terminaron con la vida de estas dos personas Comisario, claramente queda en evidencia que este hombre llevaba a la bebé en brazos por eso se producen las heridas de la bebé Sí, sí, de ahí recibe recibe los impactos de salvaje agresión con las armas de fuego que insisto, no han tenido ningún miramiento en seguir en busca de su objetivo de terminar con la vida de Oscar Vera y no solamente con ellos sino que también han ocasionado el fallecimiento de la beba ¿Se sabe a qué se dedicaba el hombre, la víctima? Mire, la víctima en principio tenía alguna actividad vinculada con la construcción o de trabajo de albañil pero bueno, estamos en pleno trabajo de profundizar dado que todavía no hemos podido hablar justamente con la persona más importante que su esposa ¿Las vainas servidas que encontraron son de calibre importante? Calibre 9 milímetros, todas las 29 vainas ¡Gracias! 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 Gracias.